Buenos días, el nombre mío es Rubén Darío Vélez Arredondo, soy el gerente general de Integra Perusar, empresa colombiana con sede en Arequipa. Hacemos parte del Consejo Empresarial Colombiano hace poco más de un año. Tuvimos el gusto de contar con la visita del director ejecutivo del consejo hace alrededor de un mes y hemos acordado en esa visita de crear el capítulo a Arequipa debido a la necesidad evidente de tener la posibilidad de hacer trabajos asociativos con las empresas colombianas que hacen presencia en la ciudad. Esperamos como parte del plan estratégico del consejo que para el año 2018 podamos tener el capítulo en funcionamiento ya que las oportunidades de negocio que presenta Arequipa como la segunda ciudad más grande del Perú y una de las buenas generadoras de Producto Interno Bruto para la economía peruana genera muchísimas posibilidades de negocio para nuestras empresas. Por supuesto que todo esto acompañado de programas que mejoren la imagen nuestra como colombianos en el exterior y que pudiéramos acompañar también toda esa agenda del 2018 con algunas actividades o programas de responsabilidad social empresarial.